La nueva Toyota RAV4, la diferencia entre sed y aparentar. En la primera entrega de una investigación especial, Noticiero Guatevisión indaga sobre cuáles son las condiciones de vida de los policías nacionales civiles. ¿Cómo están en salud, alimentación y motivaciones? Descúbralo con nosotros en esta emisión. Cinco hombres se enfrentan a la justicia por la retención de un juez de paz luego de un conflicto por la instalación de agua potable. Esto en Huehuetenango. Volcán Santiago entra en fase de erupción esta mañana. Ceniza emanada del Coloso se dispersa en San Marcos y Quetzaltenango. En Cibúme mantiene alerta amarilla. Fuerzas de seguridad capturan a matrimonio en Villanueva. Son acusados de supuesta violación de las dos hijastras del esposo. Las pequeñas son rescatadas y los adultos llevados ante la justicia. En noticias internacionales... Fuerte explosión de gas en edificio de viviendas en Argentina deja un saldo de cinco fallecidos y más de 30 heridos. Y una serpiente pitón es la principal sospechosa de la muerte de dos menores en Canadá. El animal se habría fugado de una tienda de mascotas y luego asesinó a los pequeños mientras dormían. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. La nueva Toyota RAV4, la diferencia entre sed y aparentar. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión para este martes 6 de agosto de 2013. Tenemos importante información que se genera en Guatemala, en la provincia y también en el mundo. Por ello, iniciamos de inmediato y lo hacemos con un enlace con mi compañero Benkei Chinc, que nos reporta que la Contraloría y la Comisión de Probidad rechazaron el dictamen favorable de las leyes de transparencia emitido por la Comisión de Legislación. Ben, buenas tardes. Iniciamos contigo este informativo. Adelante con los detalles. Así es, William, el presidente de la Comisión de Probidad y la Contralora de Cuentas la emprendieron en contra del dictamen emitido por la Comisión de Legislación, en donde según ellos se vulnera la independencia de la Contraloría de Cuentas. Hoy ya presenté mi voto razonado como miembro de la Comisión de Legislación, en virtud de que no podemos ceder la autonomía del Congreso de la República, las leyes se discuten aquí, no en el Ejecutivo, y además adolece de serias debilidades, que también ha denunciado la Contralora. Adolece de problemas en virtud de que pretenden quitar una conquista que logramos en consenso, que es la penalización de los funcionarios de gobierno que emitan contratos ilegales o contratos más allá de su presupuesto. Tengo entendido que hay un dictamen de la Comisión de Legislativa, en donde a nosotros no se nos tomó en cuenta para poder consultarla o dialogarla o trabajarla en una mesa de trabajo. Y tiene muchas deficiencias, mucha debilidad, que viene a contrarrestar la autonomía, la independencia de la fiscalización. Esta ley está incorporada en el paquete de transparencia, por lo cual algunos bloques han retirado su apoyo, tanto al paquete de transparencia como al de los bonos. Nosotros manifestamos nuestra decisión de no apoyar absolutamente nada, porque no se puede apoyar bonos a cambio de ley de transparencia o bonos a cambio de ley electoral. Tampoco se puede apoyar la ley de transparencia tal y como vinieron del Ejecutivo o como salieron de las comisiones que tienen que dictaminar, porque hay tres dictámenes, uno de la Comisión de Providad, otro de la Comisión de Transparencia y otro de la Comisión de Legislación. Y todos son contradictorios entre sí. De momento el oficialismo tendrá que conformarse con seguir escuchando la interpelación e intensificar los cabildeos, tanto para la ley de transparencia como al paquete de los bonos. Siempre en el mismo tema, la Contraloría General de Cuentas afirma que no posee el listado de empresas constructoras, a las cuales se les cancelará si los bonos son aprobados en el Congreso. Por su parte, Finanzas aclaró que la aprobación no incidirá en el déficit presupuestario. En este momento no hay ningún trabajo positivo en esa línea, en virtud de que el día de ayer se manifestó que no existe voluntad para trabajar la ley de transparencia. Nosotros en el caso de la propuesta del Ejecutivo del tema de los bonos no hemos hecho ningún acercamiento, no estamos buscando, no hemos hecho ninguna plática para conseguir que se trate ese tema. No, sería una locura plantear una moción si no se tienen los votos para eso. Usted sabe que hay un acuerdo de jefe de bloque que usted necesita 105 votos para poder interrumpir el interrogatorio o el debate que se está tratando. De tal manera que hacerlo en este momento no tendría ninguna lógica. Hay muchos temas pendientes para discutirse. Usted recuerda que se hizo, se circuló una serie de iniciativas de ley para plantearse, pero no necesariamente vamos nosotros a sentarnos a platicar exclusivamente el tema que ha alborotado el gotarro político como es el tema de los bonos. En más información que se origina en el Congreso de la República continúa el debate de la interpelación contra el ministro de Cultura, Carlos Batzin. La bancada líder encabezada por el diputado Roberto Villate continuó con este debate luego de que no se lograran los 105 votos para interrumpir el juicio político. En reunión que sostiene el presidente de la República con representantes de los migrantes de Guatemala se discute la propuesta para que quienes residan en Estados Unidos puedan renovar su pasaporte incluso con partida de nacimiento. Carolina Leberón, ¿qué detalles tenemos de este tema? Adelante, buenas tardes, bienvenida. Así es, William, diferentes organizaciones que defienden a los migrantes se reunieron esta mañana en Casa Presidencial con el presidente Otto Pérez para discutir diferentes temas de importancia para los con nacionales como lo es la documentación de los migrantes y en qué etapa se encuentra la reforma migratoria. Una de las disposiciones que el mandatario informó a los defensores de los migrantes es de qué se encuentra bajo análisis jurídico la posibilidad de que los migrantes puedan sacar una reposición o su pasaporte a través de la partida de nacimiento quienes aún no cuentan con el documento de identificación personal. Sin DPI no hay pasaporte. Ahora, la señora viceministra nos acaba de transmitir una excelente noticia que tiene que ver con que la Cancillería está solicitando, manifestándose en torno a que debido a la emergencia que se está viviendo se pueda utilizar la partida de nacimiento y el pasaporte anterior para gestionar el nuevo pasaporte en ausencia del DPI si todavía no se tuviera. Entonces, nosotros sí estamos muy interesados en que esto se difunda. Este fin de semana arrancará un plan piloto denominado Consulados Comunitarios en uno de cuatro estados en Estados Unidos esto para iniciar con el proceso de enrolamiento de datos y registro de los migrantes para que puedan obtener su DPI. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Daniel Ramírez. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial y cuando volvamos, Noticiero Guatevisión indaga sobre cuáles son las condiciones de vida de los policías nacionales civiles. ¿Cómo están en salud, en alimentación y motivaciones? Descúbralo con nosotros luego del corte.